Buenos días familia Jurisco, bienvenidos al octavo encuentro nacional de culturas hechos de paz por Colombia. Este es un día maravilloso, estamos hoy con 18 grados de temperatura en Guadalajara de Buga. Buenos días Lina. Buenos días Alfredo, buenos días para todos los asistentes a esta nueva jornada del encuentro nacional de culturas. Para nosotros es un placer llevarles a ustedes todos los pormenores de lo que es este encuentro en el que se reúnen más de 350 artistas, todos afiliados a Jurisco. Esta es la tercera jornada del encuentro de culturas de Jurisco. Hoy vamos a dar inicio a este hermoso día que nos ha dado la ciudad de Buga hoy con 18 grados de temperatura deliciosos para que nosotros comencemos a entrar en calor y le demos ese calor y ese espíritu cultural que merece este octavo encuentro nacional de culturas hechos de paz por Colombia. En este día también haremos un recorrido por lo mejor de las culturas de todo el país. Haremos un recorrido por Manizales, Pasto, Valledupar, Río Hacha, Cali, Villavicencio, Cartagena, Neiva, Río Hacha, Cincelejo, Tunja, Barranca Bermeja, Armenia, Duitama, Barranquilla, Buga y Bogotá. Bueno, que sean todos bienvenidos, felicitaciones. Vamos a comenzar regalándonos un aplauso grande para todos para que demos inicio con calor a esta tercera jornada del octavo encuentro nacional de culturas Jurisco, hecho de paz por Colombia. Hacemos el llamado entonces a la primera delegación a presentarse el día de hoy. Se trata de Rodrigo Hernández Gutiérrez, él viene de Manizales y va a interpretar varias canciones de un género como La Balada y El Bolero. Flor Sin Retoño, Flor de Boulevard y Sufro por Ti. Bueno, entonces, don Rodrigo, lo estamos esperando. Gracias. Bueno, gracias, buenos días. Mi nombre es Rodrigo Hernández, vengo de la ciudad de Manizales y laboro en el juzgado primero penal del distrito de Chinciná. Entonces, con mucho cariño, vamos a dejar estos temas, espero les guste. Gracias. 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 Muchísimas gracias por ese apoyo y los aplausos. Vamos a repetir otro temita del Caballero Gaucho con mucho cariño. espero, espero que les llegue. Sufro mucho mi amor en esta ausencia Sin ti, sin tu mirada, sin tu reír Me haces falta mi bien, tan ausente de mí Vuelve pronto a calmar mi sufrir Sufro mucho mi amor en esta ausencia Sin ti, sin tu mirada, sin tu reír Me haces falta mi bien, tan ausente de mí Vuelve pronto a calmar mi sufrir Muchas gracias Vuelve pronto mi amor y calmarás mi dolor Que esta ausencia fatal nos cortará la ilusión Y vendrá luego el mal del olvido fugaz No te olvides que te espero Y tuyo es mi corazón Sufro mucho mi amor en esta ausencia Sin ti, sin tu mirada, sin tu reír Me haces falta mi bien, tan ausente de mí Vuelve pronto a calmar mi sufrir Vuelve pronto mi amor y calmarás mi dolor Esta ausencia fatal nos cortará la ilusión Y vendrá luego el mal del olvido fugaz No te olvides que te espero Y tuyo es mi corazón Muchísimas gracias, muy amables Tengo mi video, gracias a Dios Musiquita vieja, estaré en la parte de afuera Los que me quieran colaborar Con mucho cariño, un recuerdo de Manizales Muchas gracias Fuerte el aplauso para Rodrigo Hernández Gutiérrez Bueno En este momento va a dirigirse a todas las delegaciones El doctor Guillermo Ramírez Presidente de la Junta de Vigilancia de Jurisco Doctor Guillermo Muy buenos días compañeros asociados Permítame felicitar a los acá presentes Por la permanencia Es la parte más importante de este espectáculo Tan grato, tan hermoso Que con mucho sacrificio realiza Jurisco Hemos tenido una reunión con los integrantes Comité de Servicio Social Para hacer ver la necesidad y la importancia De la presencia de todos los que han asistido aquí A la ciudad de Buga Porque se hace una inversión grande Por parte de Jurisco Y así como hay unas personas Que les gusta la actividad Hay otros que dicen que se genera mucho gasto Esto se está transmitiendo En directo Y es lamentable Pongamos que esté gran parte del teatro vacío Sabemos pues que Vienen y aprovechan para visitar otros sitios Es normal Pero por favor Con los demás compañeros hablemos Para tener más presencia en este acto De la manera más respetuosa y encarecida Es un espectáculo realmente sumamente agradable Que nos llena de orgullo Saber que tenemos tantos valores Y gente con tanta carisma Y con esas dotes artísticas De alta relevancia De manera que Les suplico que pasemos la voz Para que estemos Que no alteremos la programación Porque esto afecta lógicamente Al orden del día Y además Trae otra serie de consecuencias Que no vale la pena Mencionar en este momento Felicitaciones Y de verdad que muchas gracias En nombre de la Junta de Vigilación Un cordial saludo Y espero que sigamos disfrutando De este espectáculo tan hermoso Muchas gracias La invitación entonces Es para que todas las delegaciones Se hagan presentes en estas jornadas Y pues ya saben que por la noche Tienen tiempo de ir a conocer Y el sábado en la tarde También tendrán espacio para conocer Y los estadositan con una de las ventanas Y el sábado en suerte Y de verdad Y el sábado en la tarde Y el sábado en la tarde